Música El amor existe Así pasa con Dios No, yo estaba con Dios La santidad Para poder proponer esa santidad Yo pensaba que yo estaba viendo una santa Se los aguantó a todos Con todos trabajó Mirando en Coloma La iglesia no era comenzada Sus abuelitas, ni abuelas Pero la iglesia no era canonizado O sea que no se les van a vender la salvación La culapa que lo hiciera Santo de altar Pero que están con Dios Eso se lo han de hoy Lo mismo que mañana Mañana se verá la santidad Y esa misericordia Miren el favor ahora A los niños como grandecitos Así como Fabián El hermano Cuando Fueron niños Muy hermoso A ver niños y niñas Que nos sentan duro Si creo así ¿Ustedes creen Que el Padre de Dios No, 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 no 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 Ustedes creen Que el Espíritu Santo De Dios Esta es la fe de la iglesia Esta es la fe de la iglesia Que nos gloria Que nos gloria Vamos de procesar Ya que hay un dulcecito ahorita Espero que sí Rebieran 65 De esos menos Bueno, para mí lo importante Del día de los angelitos Es que compartimos con la familia Conocemos nuevos niños Y bueno Y lo bueno De los angelitos Es que los ángeles Son los servidores de Dios Y la mayoría De los que piden Los dulces Vestidos de angelitos Son niños Y nosotros los niños Somos el presente Y el futuro Y tenemos que Preservar Esta tradición Tan bonita Del día de los angelitos Y bueno Que los niños Vayan a pedir Dulces Este día Que este es el día Indicado Bueno, Juan ¿Cómo vas a celebrar Este día de los angelitos? Bueno Primero Estamos celebrando Aquí con los niños Del pastoral infantil Bueno Queremos invitar A todos Los televidentes De Zona Cero Que vayan a pedir Dulces En este día Que es el indicado Y es súper chévere Que vayan a pedir